Querido estudiante, recibo un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. El Practicum I se considera fundamental en su formación, de modo que representa la base específica que lo acercará al mundo educativo. Además, sienta las bases para comprender la importancia de la relación entre teoría y práctica en la formación profesional, por lo que el Practicum I se considera como un ejercicio de reflexión, observación y diagnóstico del contexto educativo. La asignatura del Practicum I, que comprende observación y diagnóstico del contexto educativo, tiene características diferentes, y su objetivo principal es que adquiera competencias docentes por medio del contacto con el entorno y de la práctica educativa. En la unidad 1, se abordarán contenidos sobre la política educativa y los estándares de calidad. En la unidad 2, conocerá realidad educativa y la calidad de la educación. En la unidad 3, analizará la estructura del proyecto educativo institucional para la convivencia armónica. Por último, en la unidad 4, se abordarán historias de vida, análisis del contexto de enseñanza-aprendizaje, que se desarrollará a través del estudio de la organización de la microplanificación. En un segundo momento, se adentrará al entorno educativo en la observación, mediante la recopilación de datos, instrumentos que se utilizan en los establecimientos educativos para luego analizar y contrastar de esta realidad. La formación a distancia es un gran reto. Su esfuerzo y dedicación son requisitos fundamentales para lograr sus metas. Y recuerde que no estás solo. Lo acompañaré en su trabajo diario a través de una plataforma virtual o llamadas telefónicas. Éxitos y hasta pronto.